Si quieres tener atuendos increíbles en tu emprendimiento, en nuestro canal encontrarás ideas fabulosas. Así que espero que te quedes hasta el final del video y disfrutes junto a mí estas increíbles ideas y hoy te las voy a mostrar. Comencemos con este hermoso vestido estilo bata con unos colores bastante llamativos y divertidos, lo cual queda perfecto para un atuendo de una pequeña, el cuello una cinta con un lazo en la parte delantera. Si quieres ver más, quédate hasta el final. Acá tenemos un vestido súper, súper elegante y miren cómo tenemos este estampado de varias líneas y en la puntica una pequeña, un coquito o un detalle que llama tanto la atención y se ve súper cuchi. Como es de color rojo, resaltamos este color agregándole detalle como un bie o una cinta al orillo de la falda y también un lazo rojo. ¿Verdad que se ve muy lindo? Combina perfectamente y le da ese toque elegante que todas buscamos, que hará que tu emprendimiento tenga éxito seguro. Acá tenemos un conjunto de color azul con muchos plices en la parte del short y la blusa básica y sencilla, que hasta una principiante puede tomarlo en cuenta para poder realizarlo desde su hogar y empezar a ganar dinero. Aquí tenemos este diseño que tanto nos trae éxito y es muy fácil de hacer. Miren cómo utilizamos este estampado de varios dibujos de pequeños y lo utilizamos para hacer esta hermosa bata. Por encima de la bata utilizamos una tela transparente para colocar como forro y unas manguitas acampanadas con esta misma tela transparente. En esta ocasión utilizamos varias telas de diferentes colores para hacer este hermoso atuendo. Miren este vestido con la falda de varias capas y en cada una de las capas le agregamos ruches propios para que quede mucho más acampanada. La blusa o la pechera es de color rosa pálido y le agregamos unas manguitas de color blanco, que hicimos un bordado hermoso, lo cual se ve mucho más original. Este diseño es muy parecido al que vimos anterior, pero la tela transparente que le colocamos por encima tiene un bordado espectacular que hace que se vea mucho más elegante. Miren este espectacular diseño. Seguramente has visto este tipo de tela en tu textilería, que tiene varios vías en forma de zigzag y borda toda la tela. La podemos utilizar para hacer este conjunto de una blusa sencilla y un chor básico, lo cual hará que se vea muy original por el tipo de material de tela que utilizaron. Recuerda el vestido elegante y muy acampanado, también podemos utilizar este mismo material de tela para hacer una batica sencilla como disfresca con los mismos colores y la misma tonalidad. Esto se está usando muchísimo. Un vestido acampanado, vestido princesa súper elegante y un diseño mucho más sencillo con la misma material de tela. Así que aprovecha porque estoy muy segura que también tendrá éxito en tu emprendimiento. Acá tenemos el mismo material de tela y realizamos un conjunto. Miren cómo se ve tan hermoso y elaborado. Muchas personas utilizan esta maravillosa idea de algo elegante y algo sencillo. Hay muchas nenas que a veces se incomodan con el vestido y aunque es tan hermosa en la fiesta, le gustaría estar más cómoda para jugar y divertirse. Así que las mamás les cambia el atuendo, pero con la misma temática y la misma elegancia. Así que me encantaría que lo pusieras en práctica y observes por ti misma el éxito que te traerá. Acá tenemos un conjunto donde le hicimos unos detalles con estas florecitas bordadas que se ven tan delicados. Una creatividad bastante única y muy fácil de hacer. En esta ocasión también tenemos la misma temática de tener este vestido con tela transparente por encima estilo forrado, con esas mangas abombadas con la misma tela transparente. Pero en esta ocasión esta tela transparente tiene varios lunares de diferentes tonalidades. Los enterizos nos traen muchísimo éxito, pero lo que queremos es que enamores a tus clientes con tu creatividad. Por eso traemos un enterizo bastante creativo con un estampado diferente y la parte de arriba utilizando una tela transparente. La elegancia y la comodidad es un detalle que tú le puedes agregar a tus diseños. Por eso lo utilizamos en este conjunto de blusas de estilo franelilla con tirantes muy finos y un short estilo falda. Es muy fácil de hacer y siempre lleva su toque elegante con estas tonalidades y este tipo de material de tela. Acá utilizamos una gran cantidad de colores con este estampado con conos de lado. Y miren cómo podemos utilizarlo para realizar este espectacular conjunto. Este conjunto utilizamos varios estampados coloridos, pero de dibujos de pequeños. También son increíbles y hoy día lo podemos encontrar en muchas textilerías. Lo combinamos con un short de color azul, pero le agregamos en el orillo de la pierna este mismo estampado para que haga un juego perfecto. ¿Y qué decir de esta vejita dibujada por una nena o un niño? ¿Verdad que se ve increíble esta forma de utilizar este estampado? Me gustó muchísimo y me encantaría que ustedes lo pusieran en práctica, ya que se ve bastante coqueto y bastante original. En esta ocasión utilizamos un estampado repetitivo de florecitas para la parte de esta hermosa bata corte tipo A. Le agregamos también unas mariposas en los costados y un estampado elaborado en la parte de abajo. Esta tela seguramente la he visto en la textilería, que tiene un estampado repetitivo, pero en el pie de la tela tiene una forma diferente que hace que se vea súper original y la podemos utilizar para un diseño como este. Y si quieres que tu nena se vea cosqueta, muy moderna y muy cómoda, aquí tenemos este conjunto maravilloso. Un short con una pretina gruesa y con todo el contorno con un bien rojo, que combina perfectamente con la blusa, que utilizamos una tela de blonda que hace que se vea elegante y estilizada. Miren cómo utilizamos esta tela de una tela encima de otra para que haga ese cuello en B y utilizamos una franelilla por dentro. Acá tenemos este hermoso conjunto, un short con cereza y utilizamos una tela de jeans para la parte de la blusa. También en los costados utilizamos este bie o este flequillo con esa tela de jeans. Se ve genial con toda la decoración. Miren este vestido angelical, donde utilizamos una tela que es muy, la hemos visto muchas veces en la textilería, que tiene ese bordado o ese decorado de florecitas con una perla en el medio. Este tipo de tela nosotros podemos comprarlo para realizar esta hermosa pechera y utilizar tul para la parte de la espalda que quedará muy acampanada y podemos decorar este flor con hermosas mariposas del mismo color de la pechera. ¿Qué les pareció a ustedes? Increíble, ¿verdad? Si quieres seguir disfrutando de nuestra creatividad, no olvides suscribirte a nuestro canal y ver la hermosa colección que tenemos para ustedes. Hasta un próximo video.